¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy es lunes Pero hoy no tenéis cole Y mañana tampoco Porque es festivo Este no hay cole ¿Y ese qué es? Martes Claro, el martes no hay cole Y hoy tampoco Hoy hacéis puente Este hacemos Este no Este no Y este no Y al final Este vamos al cole ¿Qué? Sí ¿Quién te enseñó eso? Pues la profe Te enseñó la profe Así ¿Qué pasó, Pauli? ¿Qué está haciendo Nadia? ¿Desayunamos? Sí Nos vestimos Y vamos a hacer recaditos Las cuatro Que papi no está Nadia ¿Qué haces con papi? ¡Déjame! Uy Venga Vamos a hacer un pipí Y a desayunar Pero yo no quiero que Tiene casitos ¿No quieres el que tiene La casitos? Pero ¿y qué De la casitos? Creo que no es El papo No viene Y no Como hace papi ¿Y cómo hace papi? Por detrás Y poquita Y pate Y pasarlo Ah, vale Vale, vale A ver si sé yo ¿Vale? Vale Papi no está No Porque Ahora no está Porque Porque si Si tu papá Andá para baja No te dé dinero Claro, mi vida Pase eso Fíjate País a bocas País Otro día Otra vez Al cine ¿Ves? Y siempre queremos ir al cine Y pa' ir al parque de bolas Todo Muy bien Muy bien, chicas Pues venga arriba Vamos a hacer algo hoy Yo Quiero que no me quede Buenos días Hombre Despertaste, chica Venga arriba Te has caído A ver señorita ¿Has despertado? Eh Un sillón Tengo Tienes un sillón ahí Ah ¿Qué? ¿Eres una remolona dormichona? ¿Sí? Papi ¿Qué? Vamos Darra Puzel ¿Qué? Puzel Ah Tarra Puzel ¿Quién está desayunando súper bien? Ah Mientras Mira Esa siempre Mi cama Y yo no Porque en vez de estar bebiendo Estás mirando pa' las moscas Es que yo quería que calientaba el... ¿Por qué lloras? Es que oye, Clara está triste ¿Qué te pasa, Clara? Cuéntale Que me duele la barriga ¿Y por qué te duele la barriga? Porque me comí un moco Porque te comiste un moco Y como es una cochina esta niña No se puede comer las uñas No se puede ni comer las uñas ni los mocos Porque si no nos va a doler mucho la barriga Y entonces hoy está así triste Porque es una cochinota Pero bueno, por ser la primera vez Ya no te va a doler más ¿Verdad? Pero si lo sigues haciendo, sí ¿Estás mejor? No Pues a ver, desayuna ¡Oh! Mira, Paula Es que ahora bebemos súper bien la leche ¿Verdad? Porque ahora mamá ya no pone Esos cantidades de leche Exageradamente grandes Mira ¡Oh! ¡Qué bien y qué rápido! ¡Oh! ¿Ahora comes un poquito de galletitas? Eh, pero papá no me una Yo comiste una y no quieres otra Eh... No No Así solo, la leche Que sí, porque está rica Está rica ¿Quieres más? Quiero más leche ¿Quieres más leche? ¡No! ¡No cabe! ¡Muy bien, Nadia! ¡Ya la voy a chavar! ¿Y Nadia, qué tienes? Ahí, ¿estás cuidando un bebé? ¿Sí? Que es mío Es tuyo, bebé Yo no tengo nada Porque mi bebé está secadito Está durmiendo No Porque está cermito ¡Ah! Y luego, ¿qué le pasa? A carito ¿Qué le pasa, bebé? Cayó a calle, solita ¿Se cayó? Sí ¿Por qué no se va a andar aún? No, porque yo fui Y yo vi Bebé Que estaba Monado ¿Que estaba? Que estaba Monado Así ¡Ah! Estaba desmayado Sí Pobrecito Pues ahora a ver si se cura Yo pensé que era un ojito Pero no era No Era un perito ¡Ah! Pero yo Pero yo me traíste No era esa Pero yo digo que él Que era mi bebé Claro Y yo pensé que tenía Un ojito Y papá en esta Y papá Casamos a nosotros Os casasteis Pero papá no me pongo Un asillo Claro Es que ¿Qué problema hay? Que tú ¿Cómo te casas con papá? ¿Qué haces para casarte con papá? Ponerte al vecino Y casarte No ¿Pero qué es lo que le hacéis a papá? Y le decís Estamos casados Le damos un beso ¿En dónde? En la boca ¿Y os casáis? Sí ¿Y papá? ¿Qué os tiene que dar? Un anillo Y aún nos lo compró Este papi Claro Estoy hablando yo ¿Qué tal está? Oye ¿Y no te compró un anillo, Paula? No, yo quería un anillo rosa Este marido Ah, tiene que ser rosa Este marido tuyo ¿Qué vamos a hacer con él? Y así tú no tienes una casadita ¿No tengo? Papi, tú no tienes que estar casados Después yo no voy a estar casada Pero yo tengo el anillo Yo tengo anillo ¿Qué tío? Tengo este anillo Pero esto ve a tele ¿Este? Este ve a tele, mira ¿Cómo que ve la tele? Ve a tele Yo tengo anillo Y tú no ¿Vosotros también queréis anillo de casado? Sí Pero tiene mucho frío ¿Tiene mucho frío? Hay que vestirse Que vamos a la calle hoy De jarana por ahí Mira A ver, guerrera Clary, hay que beberse la leche Y va, mami, por la ropa No pesate No Es la V Es la V Muy bien la V Mi papá ¿Y la P? Así es la CUS No, la P no tiene CUS Pero digo que es la CUS Ah, eso es una X Sí De usía De usía No, eso es de No, de prohibido Sí, prohibido Sí Sí Mami, prohibido Sí Venga, Clary, bebe Y ya nos vamos a la calle Uh, sí Así aprovechamos la mañana Y podemos ir al parque Mamá Sí No, porque ayer hacía mucho frío Sí Pero a ver si no hace mucho aire Y vamos un ratito al parque por la mañana Sí 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 Mami Y hacer recaditos ¿Qué tiene que hacer mamá? Mamá Guau, guau, guau A ver Que estás tú ahí con los perritos Y las espadas Ay, mira ¿Te vas desvistiendo? Estoy loca ¿Por qué? Porque sí No te quieres vestir ¡Toma! Mira ¡Oh! Ay, ya se cayó Ves, te hizo caso A ver Alma en pena Que no te pasa nada, monita A ver ¡Hola! ¡Hola! Está molando el perrito A ver, Clary Hay que beberse la leche Que si no, no podemos ir a la calle ¡Para! ¡Petado! A ver, un sorbito ¿Cómo haces un sorbito? ¿Y para qué mamá mi perrito? A ver, un sorbito por papá ¡Oh! Un sorbito por mamá Un sorbito por Nadia ¡Ah, por Nadia no! ¿Por Paula? Son los petardos ¿Por tus hermanitos petarditos? Otro sorbo por papá A ver ¿Por quién? A ver Por nadie Por tus muñecos A ver Un sorbito por tus muñecos Un sorbito ¿Qué hace tu perrito? ¿Va a hacer pipí? ¿Y para ver qué mamá mi perrito? Ah, ¿cómo se llama tu perrito? Eh ¿No te acuerdas? Eh, sí Víctor ¿Se llama Víctor? Sí Pero mira que si no hay nombres en el planeta ¡Sí! Mamá Víctor Mamá Víctor Mamá Víctor A ver, seguimos con Clary Un sorbito Por las persianas Por las persianas Un sorbito por las persianas Las persianas no hablan Algo que te guste Los perritos Los perritos, no Los gatitos Ah, no Nos dijo Los toros Que le gustaban Los caballos y los toros ¿Cómo que no? ¿Qué me dijiste? Es eso La purpurina Un sorbito por la purpurina A mí me gusta y purpurina mucho Un sorbito Y cámara ¿Por la cámara? Mamá ¿Qué? Mi perro está loco Está loco Está como tú Está loquito como tú A ver, Clary Un sorbito Mira, por tu pijama arcoiris No Por quién quieres hacer sorbito A ver Por nada Por nada Pues venga, pues bebe sola Péjaros No quiere Péjaros Bebé ¿No? Un favor para beber Un favor para beber Chuchu 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 ¿Me voy a dar así, Clara? No No, Cecil Tú te vas a dar así Me voy yo, Clara ¿Por qué no vas? Tú le vas a su leche ¿Qué quieres? ¿Un caro bebé? No Paco, ¿tú te haces tú? Pizaras, Cecil Así No, que si no caes locas Mami, me dejas Títame No 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 pa' bebé No es fin de semana Mami Un poquito No, que ya nos vamos a vestir Y vamos al parque Dime ¿Y por qué mamá? ¿Y por qué mamá mi perro? ¿Cómo se llama tu perro? Me da un vestido Macholo Macholo Sí, porque Porque mi bebé Porque mi bebé Está Mi perro está loco Porque por eso es un macholo Porque este es un macholo, tío A ver un poquito más Bebé Si no, luego se nos hace tarde Y ya no podemos ir al parque No Y no vemos Y no tenemos que vestir todas ¿Quién se lava súper bien los dientes? Yo Yo Venga, frota, frota Todas las tres No más Sí, que sabes Sí, no seas vagoneta Por las otras Claro, venga Muelas y dientes Mira como la muelas Nueve Ahora soy mayor y fiel Tengo que llegar como mayor y glicol Claro Es muy mayor, muy mayor Así 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 Todo Todo Y las muelas Claro Papá es más fuerte Más fuerte, claro Y tú Te cambian esos zapatos Que fácil Le caen los zapatos Le caen los zapatos Le caen los zapatos No, te falta un poquito más Así Si no, no puedes enjuagar Un poquito A ver, hasta No, hay que limpiarse bien Porque así no nos caen los dientes Y después hay bichos Y se nos ponen negros y feos Como los bichos A ver Nadia Y hay que lavarse bien, bien, bien los dientes Ya veo una redilla que es así Así Señorita Así Ahora repasa Así Ahora repasa un poquito mamá Y a enjuagar, ¿verdad? Ahora yo Para ver Para ver Y ya nos vestimos Mira Que blanquitos, que blanquitos A mí no me van a caer los dientes ¿No te van a caer los dientes? No, porque están muy blanquitos ¿Y los de Paula? Venga Y estas chicas ya están vestidas Sí ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que ya estamos listas Para ir a la calle Sí Vamos a hacer unos recaditos y al parque Ay, qué sueño tiene Paula Ay, qué sueño tienen estas chicas Entonces vamos para cama Tenéis un bebé ¿Tenéis un bebé? Sí No tienes No tienes No, pero los reyes En su casa Está durmiendo Paula La vamos a dejar a Paula Vamos a dejar a Paula La dejamos No tengo chicas para ir a hacer recados Estás fatal Estás fatal Yo me voy a tirar el suelo Te vas a tirar el suelo Pero te vas a hacer pupa Ahora hay que poner la chaqueta Y nos vamos todas Y nos vamos todas Porque yo ¡Hola! ¡Pirada! ¡Pirada, pirada! ¡Hola, pedo de fruta! ¡Hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal!